Música Cuando lleguemos al infinito y comprendamos que todo se acaba cuando veamos que todo es un mito comprenderemos que no sabemos nada Cuando lleguemos al infinito y comprendamos que todo se acaba cuando veamos que todo es un mito comprenderemos que no sabemos nada Cuando la tierra se nos reviente Cuando acabemos con nuestras fuentes Cuando la nieve no sea blanca Cuando las aguas queden estancas Cuando la nieve no sea blanca Cuando las aguas queden estancas Y lloraremos todo lo hecho No tocaremos ya ningún techo Habremos dado con lo más alto No nos quedará ni siquiera el asfalto Cuando los hombres seamos tantos Que no haya sitio para ocultarnos Que no habrá nada de alimentarnos Que ya no quede detrás más daño Cuando veamos el infinito El universo y el paraíso Caeremos rendidos ante tanto abuso La vida entera caerá en desuso La vida entera caerá en desuso No nos quedará ni siquiera el asfalto